Desde pequeño, un joven del interior viajó a la ciudad de Buenos Aires en busca de un futuro mejor. Durante muchos años fue Canillita en pleno centro porteño, conociendo a grandes personalidades del cine y del teatro. Él mismo escribió un libro contando sus vivencias y sus mejores anécdotas. Nos encontramos con él en las calles de Mocoretá y se los presentamos en esta siguiente entrevista para que ustedes también lo conozcan. Yo ya era un chico de la calle y a los seis años, como me decían que el futuro mío estaba en la pelota en el fútbol, entonces me pusieron Pontoni y figuré en el libro Pontoni y me llaman Pontoni y me llamaron grandes personajes. Así que jugaba al fútbol y en 1952 desde Paraná, la capital entrerriana, vinimos a mi pueblo que es la vieja federación, que ya está sepultada por el agua. Entonces, ¿qué pasó? Salimos campeón y ya de ahí ya prácticamente conviamos yo, mi madre y dos hermanas, gracias a que me pagaban con solo 12 años para jugar. Me quisieron llevar de Concordia, me quisieron traer a Chajarí, a Vélez, a Santa Rosa, pero como me pagaba el presidente del club de Arroyito, de Federación, entonces yo estaba seguro el puchero todavía, pero a los 14 años me compré una sandía, me fui a Buenos Aires. Y en una palabra me corrió el hambre porque hay que ser realista y contar todo tu verdad. Así que en Buenos Aires me dio todo. Me jubilé Canillita, 54 años, estudié una oficina privada, 17 años, estudié construcción, me hice mi casa, regresé acá a Federación hace 9 años y bueno, y acá ando puero, puero, ando presentando mis libros. Y un orgullo para mí que llegue a 3.500 libros. Usted nos comenta de que su vivencia en Buenos Aires les ha brindado muchas historias. Una de ellas que la podemos apreciar, inclusive en el libro que usted ha escrito, le da la posibilidad de conocer a uno de los deportistas más exitosos del país. Sí, yo fui 44 años a Lunapar, al gimnasio y fui a mirar el boxeo. El fútbol y el boxeo, mi pasión, tener el deporte. Así que hasta hice guantes con grandes boxeadores, Cirilo Gil, Mario Díaz, este chico que falleció en el Mar del Plata, de Pilato, pero con grandes, con todo, gracias a Dios, tuve unas buenas relaciones. Y con Ringo, yo te voy a mostrar algo, con Ringo me invitaba a comer a Cantina Árabe, de Escalabrino Tí y Cabrera en Palermo. Mirá si te puedo mentir, acá estoy con uno de sus técnicos, tenía dos los hermanos Rago, y él me invitaba a comer. Así que es un orgullo esa amistad que vos vas recogiendo. Pero bueno, me dio Buenos Aires, me dio todo porque era el mismo mozo de Héctor Ricardo García, el dueño de Crónica. Ahora ya no es más, estamos hablando de hoy de fecha, ¿no es cierto? Que conocí a los clientes más famosos, más artículos, don Arfeo Palacio, don Arturo Jauretche, tomaba un café al lado con Juan Dariens, con Pugliese, y era el Canillita Busca, que yo buscaba los lugares donde podía sacar más rápido mis diarios. Pero la que siempre me retaba era, para mí, los más grandes con Gardel, que no lo conocía Gardel, pero la más grande que vi de todas las actrices fue Tita Merelo. Lo conocía todo, Linda Gozán, Rosita Quiroga, pero a todos, lo conocía todo porque el Canillita en la capital recorría todos los lugares, todo más propicio para vender tus diarios. Alfredo, y hoy lo encontramos aquí en Mocoretá, ¿suele recorrer distintos lugares del litoral? Todo, todo, a mí me gusta la calle. Ya una vuelta me dijo el doctor Menning que dijo, nunca vi una persona que tenga tanta experiencia, si usted es un sociólogo de la calle, me dijo, ¿no? Porque uno va recogiendo todo. Yo iba en el tren vendiendo mis diarios, y yo ya me daba cuenta cuando un cliente me miraba, si a los ojos me avisaba de que no tenía plata, yo le dejaba el diario y seguía el caso. Estuve 48 años desde San Miguel hasta Palermo con mis diarios. Y mi señora estaba en Goloy Cruz y Santa Fe. Hice una historia maravillosa, de una experiencia incalculable. Y esta historia se la traslada a la gente, ¿no? Hoy vimos inclusive el gobernador, el intendente, pasando por acá. Sí, bueno, yo no podía ir a saludarlo con esta facha, porque a veces hay que respetar, vamos a decir, esa investidura que tienen los políticos, que son como nosotros, porque yo le digo a la gente, le vendía el diario a don Alfredo Palacio, que venía y me decía, don Pontoni, nunca me tutearon, nunca. Y la única que me tuteaba era Tita Merelo, y el gordo podestá, o Juan D'Arienzo. Sí, Juan D'Arienzo me decía, ¿cómo te va Correntino Pibi? Una palabrita que no quiero repetir. Pero yo le decía, nada que ver, yo soy entrerriano. Bueno, esos personajes, como don Ernesto Sábato, en Santo Uruguay, que preparamos los corderos, y yo arriba los trenes, son cosas lindas que yo te cuento. Y ellos me esperaban con Mario Díaz, Cirilo Gil, y me pegaban el silbido. Sabía que yo ataba arriba del tren. Y bajaba porque sabía que yo soy loco por el cordero, mi comida preferida. Bueno, son todo ese cariño que vos reunís de la gente, ¿viste? Que conquistá. Alfredo, agradeciéndole este momento con nosotros, para cerrar esta entrevista, que seguramente más de uno va a conocer esos personajes que usted mencionó. Cuéntenos, ¿qué contiene el libro? ¿Qué ha escrito ahí usted? Bueno, yo con la historia mía, es que yo era un chico de la calle, y llegó, a ver, ¿cómo lo vamos a bautizar? Creo que Dios me dio esto, que me sale todo y tan daño, porque la gente me decía, ¿por qué yo? Yo, Arturo Jauretche, tengo ese pensamiento adelantado. Y llegó un Mesías, en el año 50, que era Juan Carlos Fontana, un cura. Entonces, él vio que teníamos una calidad que él se asombraba en la ciudad. Y entonces, sacó cuatro equipos de fútbol, campeonato infantil Evita. Y entre ellos, salió el equipo de los otros, que trajo el primer título de Paraná, campeón, a la vieja ciudad de Federación. Y bueno, y gracias también. Yo, la política, eso ya, muchos preguntan quién fue en toda mi vida el mejor presidente. Dios, le digo yo. No hay otro más que Dios. Pero yo creo que Evita hizo muchísimo por la gente humilde, por el deporte, porque de ahí salieron famosos, Menotti, Sachi, José Yudica, cuántos otros, Tachi de Concordia. Salió, pero impresionante la cantidad de deportistas, ¿no? Y bueno, son pensadores que piensan en que le puede dar un futuro a la gente. Y de ahí salí yo. Y de ahí salí yo. Y bueno, y ahí yo escribí la historia mía, de que con el fútbol, con el trabajo que me dio, pero estuvimos 54 años con mi señora bajo la lluvia y el frío, que de Canillita. Y llovía y llovía y nosotros estamos firmes. Y agradecerle profundamente a Don Héctor Ricardo García, que me recogió como el canillita más querido de la empresa. Y está escrito todo en mi libro. Todo eso está escrito en mi libro. Anécdota de un correntino que yo era un poquito medio gauchito, como lo llaman ustedes acá los correntinos, y dejaba los diarios y me iba a desfarra con las mujeres. Y él, que fue como mi padre para mí, que le vendí 48 años el diario, para mí es un orgullo, Don Sosa, de acá de San Luis del Palmar. Y como le dije al intendente de ustedes, le prometí que voy a estar, y yo creo que entre menos de 15 días ya voy a estar en Montecacero. Voy a cumplir con ustedes. Muchas gracias. Gracias a ustedes y un beso grande a los correntinos. Gracias. Chao. Beso para todos.